Va para la tercera, el corredor de la primera y llegó hasta la tercera base, Sandro Fabián. Short, el bandazo detiene su hit, allá corta la pelota, el jardinero izquierdo, sencillo el bandazo. Ahora Eric González, al primer lanzamiento de rebote alto el bandazo. Se lo canta en el tercero y es ponchado. Noveno en la alineación de las estrellas, le iba a tirar, detuvo el swing. Y ahora a los leones, con el juego cero por cero, conecta ese bandazo por el short. Ahí está Atena, el torpedero, y lo retira la primera por Rabia, 63. Picheo de Phillips Valdés, pasa el tercero a Udellini, bateador Brugal. Primer picheo de Humberto Mejía, batazo de rebote. Al cuadro, ha habido de nada, esto está cero a cero, strike, tirándole al tercero de cabeza. Todo en calma, el batazo, dos bolas, un strike. Ahí va un fly alto por el exfil, atrás, la bola, atrás. Entonces la pelota se pierde. Doble, doble. Un grande como tu presidente, grande, bien fría, con el desarrollado de frente al short. Perdió la pelota, Atena la recuperó ahora, el disparo abierto. Y el hombre es safe en la primera base. Se vira el pitcher y el hombre es safe, perdió la pelota. El picheo de Jacob Hernández, abanica y esponcha.